Dice el DJ, chomo mira que vamos a grabar. Te digo sí, chomo chomo me contesta que no. Te digo sí, chomo chomo me contesta que no. Las chicas piden y te piden y te quieren agruinar. Piensa que tú eres un sago de Navidad. Piden y te piden, ya no quieren trabajar. Si tú no la compras, ella te piensa de ar. Ella no quiere casa, ella quiere una mansión No quiere ir en carro, quiere ir en avión No come salchicha o patacón Ella quiere langostino y camarón Le compro una casita, me pide un cazón Le compro un abanico, me pide un televisor Equipo de sonido, quiere juego de sillón Esa chica no le importa si caigo en la prisión Las chicas piden y te piden y te quieren arruinar Piensa que tú eres un saco de Navidad Piden y te piden, ya no quieren trabajar Si tú no la compras, ella te empieza a dejar Esa es la mala manera que tiene Toda esa alcalde y te venden bicicleta No te quieren saludar Te venden un carrito y empiezan a coquetear Se montan en tu carro y no se quieren bajar Quieren ir a más tonal y pedirte un bismar Si tú no la compras, ella te empieza a dejar Las chicas piden y te piden y te quieren arruinar Piensa que tú eres un saco de Navidad Piden y te piden, ya no quieren trabajar Si tú no la compras, ella te empieza a dejar No se cansan de hablar, chila y caigua Todo lo que piden es pura Payasas, pero no se cansan de hablar, chila y caigua Todo lo que piden es pura Yo vuelvo y lo repito, esa es una realidad Las galetas de hoy en día ya no saben pensar Tienes serrín en la cabeza, se quieren estrellar Ya no creen en el amor, creen en la vanidad Como tú no tienes prendas, no te quieren mirar Tú no manejas un carrito, tú no puedes barcar Por no se cansan de hablar, chila y caigua Todo lo que piden es pura Payasas, por no se cansan de hablar, chila y caigua